Es, pues, un pensamiento santo y saludable el rezar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Segunda de Macabeos 12.46. Oración para salvar mil almas del purgatorio cada vez que se rece. Nuestro Señor le dijo a la gran santa Gertrudis que la siguiente oración salvaría mil almas del purgatorio cada vez que se rezara. Oh Padre eterno, os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino Hijo, Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo, por todas las santas almas del purgatorio. Amén. Recomendaciones Hacer esta oración por lo menos dos veces, para sacar dos veces la cantidad de almas del purgatorio. Después de la oración, pídale a las almas libradas del purgatorio que oren por sus intenciones. La Santísima Virgen nos asegura que si hacemos estas oraciones, podremos liberar muchas, pero muchísimas almas. Para las almas del purgatorio, las santas llagas son un verdadero tesoro de tesoros. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Te ofrezco, mi adorado Jesús, en ayuda de las almas del purgatorio, los méritos de tus padecimientos y dolores sufridos por nuestra redención. Y comienzo contemplando la sangre que trasudó de tu cuerpo por la tristeza y la angustia que te asaltó en el Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. 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 Amén Padre Eterno Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Padre Eterno Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre Eterno Padre Eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Y la conversión de los pecadores Amén Amén Almas santas Almas del purgatorio Amén Oren a Dios por mí El para mayor desprecio Te impuso la vestidura de los locos Entre las burlas y los agravios del pueblo Y te envió al gobernador romano Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Almas santas Almas del purgatorio Oren a Dios por mí Y yo pediré al Padre Les dé la gloria del paraíso Amén Te ofrezco mi adorable Jesús Por las almas del purgatorio La amargura que te perturbó tu espíritu Cuando por los judíos fuiste pospuesto por Barrabás Sedicioso y homicida Luego atado a la columna Tú, el inocente y el justo Fuiste golpeado con innumerables azotes Sin piedad alguna Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Los dolores de los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Amén Almas santas Pusieron sobre tus hombros Por su manto de las almas del purgatorio Danos de los pecadores de la santísima Virgen Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre eterno Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Amén Almas santas Con tanta violencia Fuiste separado de tu amadísima Madre que había venido a encontrarte Que había venido a encontrarte Y abrazarte Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la paz de los pecadores Y la libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Almas santas Almas del purgatorio Oren a Dios por mí Y yo pediré al Padre Les dé la gloria del paraíso Amén Te ofrezco Te ofrezco Adorado Jesús mío Por las almas del purgatorio Los inauditos tormentos padecidos cuando Extendido sobre la cruz Tu ensangrentado cuerpo Fuiste horriblemente traspasado por clavos en las manos y en los pies Y elevado en el indominioso patíbulo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Padre eterno Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de los dolores de los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen Y los de San José Por la remisión de nuestros pecados La libertad de las almas del purgatorio Y la conversión de los pecadores Amén Almas santas Almas del purgatorio Oren a Dios por mí Y yo pediré al Padre Les dé la gloria del paraíso Amén Te ofrezco Mi adorado Jesús Por las almas del purgatorio La ardiente sed que padeciste en este tiempo de calvario Sed de agua Pero también de almas que calmen tan cruel agonía Y por la cual recibes tan solo vinagre e ingratitudes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Padre eterno 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 la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, las angustias y las penas que durante tres horas continuas soportaste suspendido de la cruz y las contracciones que sufriste en todos tus miembros, acrecentadas por la presencia de tu dolorida Madre, testigo de semejante desgarradora agonía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la desolación que oprimió a la Virgen Santísima asistiendo a tu muerte y el pesar de su tierno corazón acogiéndote exánime entre sus brazos cuando fuiste bajado de la cruz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre eterno, amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Señor Jesús, por los méritos de tu santísima pasión y muerte, compadécete de nuestros hermanos difuntos. Amén. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadao de las benditas almas del purgatorio, y ayudad a mis queridos padres y antepasados, Jesús mío misericordia. Ayudad a mis hermanos y parientes, Jesús mío misericordia. Ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que han sido mis amigos y súbditos, Jesús mío misericordia. Ayudad a cuantos debo amor y oración, Jesús mío misericordia. Ayudad a cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que han faltado contra mí, Jesús mío misericordia. Ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que están más próximos a la unión con vos, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que os desean más ardientemente, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que sufren más, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que están más lejos de su liberación, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que menos auxilio reciben, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que más méritos tienen por la iglesia, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres, Jesús mío misericordia. Ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío misericordia. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío misericordia. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío misericordia. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas. Jesús mío misericordia. Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío misericordia. Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío misericordia. Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Ayudad a los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío misericordia. Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío misericordia. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío misericordia. Ayudad a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío misericordia. Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío misericordia. Ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más importante, Jesús mío misericordia. Ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente, cuanto más les fue confiado, Jesús mío misericordia. Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío misericordia. Ayudad a los obispos y sus consejeros, Jesús mío misericordia. Ayudad a mis maestros y pastores de almas, Jesús mío misericordia. Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis, Jesús mío misericordia. Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío misericordia. Ayudad a los defensores de la santa fe, Jesús mío misericordia. Ayudad a los caídos en los campos de batalla, Jesús mío misericordia. Ayudad a los sepultados en los mares, Jesús mío misericordia. Ayudad a los muertos repentinamente, Jesús mío misericordia. Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Que en paz descansen. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.